Hoy estamos aquí para presentar a nuestra séptima incorporación, una apuesta de presente y sobre todo de futuro para nuestro club. Francisco Reilasier, Franchu, que es un jugador argentino de 23 años, formado en la cantera del Real Madrid y ha firmado con nosotros para las próximas tres temporadas. Franchu es un extremo derecho y puede jugar por las dos bandas. Llegó a España siendo un niño con apenas 11 años y jugó en la cantera del Real Madrid y también ha jugado en el Rayo Vallecano. Llegó a debutar con el primer equipo del Real Madrid en dos partidos de Copa en la temporada 17-18 y precisamente fue contra el Fuenlabrada, el equipo con el que jugó en ese partido y en el que has estado cedido la pasada temporada, ¿cierto? Bueno, pues bienvenido Franchu a casa, a Leiva y esperamos que te sientas a gusto y que triunfes y que nos hagas triunfar también a nosotros cumpliendo los objetivos. Así que muchísimas gracias por aceptar nuestra oferta y nuestra invitación a venir a esta casa. Bienvenido. Gracias, Aldeón. Bueno, pues aquí tenemos la nueva incorporación, como bien ha dicho Amaya. Es una apuesta de presente y de futuro. Creo que es un chico que tiene un potencial enorme y, por un lado, por la desgracia de una lesión, pues se truncó un poco su camino, pero yo creo que desde el primer momento nos ha transmitido unas ganas enormes de unirse a nosotros y creo que en estos tres años, que en principio va a estar aquí, creo que tiene un camino enorme para demostrar su valía, sus ganas, su visión, su juventud. Y después de una temporada de adaptación a lo que es la segunda visión en el Fondo Abrada, creo que viene mucho más hecho y con una ambición enorme. Creo que tanto a nivel individual como colectivo lo va a demostrar y agradecerle a él, como bien ha dicho Amaya, sus ganas de venir al Real Madrid en este caso también para hacer la posible incorporación. Y ahora os dejo con él, que es el que va a hacer. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Sí, al final, bueno, todos conocemos al Madrid. Sí, es verdad que me ayuda un montón. Le doy muchísimas cosas al club, en tanto en la formación como también en haber podido debutar con el primer equipo. Pero bueno, aquí vengo como uno más, tengo que venir a aprender, a aportar al equipo lo que sé y en base a eso, bueno, creo que todos somos iguales y no me va ni a sumar ni a restar a él haber podido jugar uno, dos, tres, cuatro partidos con el Madrid. Yo soy ahora jugador del Eibar y tengo que demostrar todo lo que tengo para poder hacerme un hueco. Pero, como decía César, 23 años, una lesión, ¿eso sirve para, aunque seas joven y buscarte mucho más? Me gusta por haber vivido también esa parte mala del fútbol. Sí, bueno, en mi caso, al final, las lesiones nunca vienen en un buen momento. A mí me tocó siendo muy joven, pero siento que pude aprender mucho con esa lesión, empezar a valorar sobre todo cada entrenamiento, cada momento, cada situación para poder aprender y aprovechar desde esa mala experiencia a poder ser una persona más madura, a aprovechar, a ser más profesional, a trabajar mucho más y, bueno, creo que sí es verdad que una lesión no le viene bien a nadie. Pero a mí siento que me enseñó mucho y, bueno, creo que hoy soy una persona, en general, más completa y más formada. Y que estás totalmente recuperado, no hay más que mirar la temporada que se puede jugar ahora. Tal cual, tal cual. Vengo de buenas sensaciones y, al final, esta lesión lo que necesitaba era jugar varios partidos, demostrarme mismo que estaba bien y creo que el año pasado lo pude conseguir y, bueno, este año tengo que darle continuidad y demostrar que eso lo dejé atrás. Llevas ya varios días en la Chavalpe. ¿Qué te has encontrado a nivel de calidad y a nivel de equipo? La verdad, el grupo excepcional, los compañeros muy bien. Me ayudaron mucho a adaptarme en todas las situaciones. El ambiente es muy bueno, la calidad de los entrenamientos es buenísima, la calidad de los jugadores es buenísima. Al final, en eso estoy encantado y creo que para un jugador joven que viene de un año en segunda edición, de aprender y de formarse, creo que dar ese paso de calidad con esos compañeros me va a venir muy bien. ¿Has firmado por tres años? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas en este equipo? Sobre todo, aprender. Soy un chico joven, tengo que aprender. Hay muchísimos jugadores con mucha experiencia, incluso en primera edición. Y creo que con la edad que tengo y de donde vengo, tengo que estar muy pendiente de todos los detalles que me enseñen, de poder aportar lo que sé y que todos juntos podamos conseguir esos objetivos que tenemos. ¿Cuál es, en tu opinión, el objetivo que os tenéis que abarcar? Bueno. O la segunda, como siempre decimos, es muy larga y hay que tener paciencia, que es algo que en el fútbol cotiza, embolsa muy a la baja. Como dices tú, al final es una edición muy larga, son muchísimos partidos. Si ahora nos ponemos a pensar en los objetivos que tenemos en mayo, creo que nos estaríamos equivocando. Al final vamos a trabajar día a día, entrenamiento a entrenamiento, partido a partido, para así, cuando toque, si tenemos que pensar más arriba o más abajo, veremos en qué situación estamos. Pero creo que la mentalidad que tenemos que tener es de jugar cada partido como si fuese el último, porque la segunda edición es muy larga y muy igualada. Bueno, ¿por qué Leibar? ¿Qué es lo que te ha llevado a abandonar media vida en el Real Madrid para venir aquí a Leibar? Bueno, al final, tanto César cuando me llamó y la gente del club me explicó cómo funcionaba el club, el proyecto que tenían conmigo y de equipo, creo que no hubo mucho más que decir. Si es verdad que, como le dije antes a tu compañero, el Madrid me ayudó un montón. Estoy súper agradecido, pero bueno, hay veces que hay que tomar también caminos diferentes para poder seguir progresando. Y desde que contactaron conmigo, creo que fue la mejor opción que tuve, sin ninguna duda, y siento que va a ser la mejor opción para poder seguir progresando en ese camino que tengo que hacer. Bueno, ¿qué te ha parecido Garitano? Porque bueno, ya has podido estar unos cuantos días con él, ¿qué sensaciones tienes con él? No, muy buenas, al final muy atento, nos da consejos a todos, está muy encima del trabajo, le gustan los entrenamientos de calidad y creo que bueno, eso para poder conseguir los objetivos va a ser clave. Y nada, tanto él como su cuerpo técnico me dieron una calidad bienvenida y sobre todo, bueno, ya desde el primer día trabajando e intentando adaptarme a su método y poder aportar el granito de arena que me toque. Bueno, César, los activos fichando en este verano han llegado siete, más los que han retornado, pero aún faltan apuntalar piezas, bueno, líneas importantes. ¿Cuál es la prioridad ahora mismo? La prioridad es ser mejores y como te dije el otro día, hasta el 31 de agosto, siempre vamos a estar pendientes del mercado. Esa es nuestra labor y ser más competitivos, mejor equipo. Seguimos en el trabajo y en la lucha para poder hacerlo. Como bien has dicho, faltan todavía situaciones que espero que se puedan ir aclarando a medida de que pasen los días o las semanas. Pero también quiero reafirmar que estamos muy contentos con el grupo, como bien ha dicho Franchu, en el día a día, cómo están trabajando, crear ese grupo, ese equipo, esa familia que tanto creo que tenemos que hacer. Desde el primer momento todos están poniendo en su parte y yo creo que es lo que más importante, el fichaje más importante, ser ese equipo, ese grupo, a todos los niveles, tanto los jugadores como el cuerpo técnico como todos los que estamos alrededor de ellos, como club. Entonces yo estoy muy contento y vamos a seguir trabajando en esa línea. Bueno, de alguna forma vienes a contestar a la pregunta que te iba a hacer. Estás yendo mucho a Chavalpe, ¿qué te están transmitiendo cuando estás viendo? Pues ilusión, ganas de trabajar, ganas de aportar, ganas de todo el mundo sumar, desde el míster, que es el mayor protagonista, hasta cualquier persona que está ahí ayudando y colaborando con el grupo. Entonces es básico que seamos Eibar, que Eibar es el equipo. Entonces es el mayor esfuerzo que estamos haciendo todo el grupo de trabajo desde el primer momento. Y eso es lo que siento en Chavalpe, la verdad que las condiciones en los campos son excepcionales, el clima también está ayudando para que los entrenamientos a nivel deportivo, pues claro, en julio para mucha gente será una pena, pero para los jugadores y que en cierta manera están en pleno esfuerzo, este clima, este césped que hay, es de lujo y tenemos que disfrutar, como bien ha dicho, del día a día del trabajo, de ser más fuertes a todos los niveles. Y yo tengo, como dije, desde el primer día que llegué, una visión enorme del equipo, del club y del reto que tenemos adelante. ¿Por qué parte de la última para Sancho? Bueno, supongo que te llamaremos Sancho. Bueno, sobre todo trabajo, me gusta ser un jugador que aporta al equipo, que depende del momento y la situación en la que se encuentre el equipo o el partido, ser un jugador que se pueda adaptar a esa situación. Intento jugar en todas las posiciones donde me toque, y si me toca en una posición que no conozco, intentar hacerlo lo mejor posible. Así que bueno, al final todo lo que intento hacer en mi juego individual va a ser siempre para poder beneficiar al equipo. Para ti, ¿qué características destacarías? Es un jugador de banda, vertical, valiente, que intenta superar líneas y que los contrarios no se sientan cómodos. No tiene chispa, queremos ese descaro que lo transmita cada día en el campo, pero también a base de trabajo. Bueno, yo creo que también con la experiencia del año pasado en el Fuenlabrada la ha venido muy bien para entender que también la segunda visión requiere no solo de verticalidad para arriba, sino de verticalidad también para abajo para ser jugador de equipo, para ser jugador completo y sobre todo pues eso, esa frescura que transmite y esa ilusión en sus ojos desde el primer momento que estás con él, pues espero que nos lo transmita eso cada día. ¿Para un partido del sábado el primero que es la pretensión? Bueno, hay que enfocarlo en el primer partido de pretemporada, en el primer partido de trabajo, en el equipo de la, porque es el máximo responsable, pero estoy seguro que será acumular jornadas y minutos de calidad y de esfuerzo ya en un partido, en condiciones de competición, pero no hay que darle más que la tercendencia de seguir acumulando cargas de trabajo, entrenamientos, minutos y sensaciones, tanto a nivel individual los jugadores, que será su primer partido después de muchas semanas, como a nivel grupal, de ir conociéndose lo que quiere el míster, el míster de los jugadores, los jugadores del míster y con esa ilusión de empezar a jugar al fútbol en condiciones normales que también a todos nos ilusiona. ¡Gracias! ¡Gracias!